El invasor, hay un impostor entre nosotros Venga va No se comenta Imbullo Chuta bullo Me voy, me voy, me voy, me voy Joder What the fuck ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la bailarina? ¿Qué le pasa? ¿Quién está pasando? Luego te lo enseño yo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no le puedo pegar? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? Nunca había visto esto ¿Qué? ¡Ah, no veo! ¡Tempearse!